Estas vialidades pues forman parte de un tronco principal de comunicación de la ciudad en esta zona oriente, nororiente de nuestro municipio y es indispensable atendernos. Estamos hablando que nos vamos a gastar una inversión de 20.9 millones de pesos. Es prácticamente como si fuéramos a relaminar o intervenir 24 calles. Son 16 mil metros cuadrados y con esta inversión también estaremos mejorando las banquetas, las guarniciones, la construcción de rampas.